El primer finalista de Gran Hermano 2022 fue Marcos Genocchio, quien al ganar la última prueba del líder recibió inmunidad y pasó derechito a la final. Ahora bien, el participante recibió un regalo muy especial, la visita de su hermano José Genocchio. Yo te debo algo a vos, el otro día quedó pendiente algo, comenzó diciendo Santiago del Moro a Marcos. Luego, le dice que se acerque al box de intercambio para recibir su sorpresa, pero no encuentra nada. Luego, lo envía al Zoom, donde se reencuentra después de mucho tiempo con su hermano. El reencuentro de Marcos y José, su hermano emotivo reencuentro fue el que tuvieron los hermanos Genocchio en el Zoom de la casa. Marcos entró por la puerta y al verlo, solo pudo llorar y abrazarlo, abrazo que duró varios minutos. Bajé del avión ayer a la noche, le dijo José a Marcos. Además, agregó, tenía que mover cielo y tierra para poder verte, fueron las tiernas palabras que le dijo. En el estudio, se encontraban el papá de Marcos, José y sus amigos, que al ver el vivo el reencuentro, se emocionaron y lloraron juntos. JM Música Música Gracias por ver el video.